Bienvenidos una vez más a The Binding of a Isaac Repentance A ver que nos depara el destino hoy Ok, creí que se iba a parar en The Lost Ok, ¿a dónde vamos? ¿Hush? Ok Intentemos Lo malo de empezar con Lily es que soy muy lento, lo bueno es que tengo mucha fuerza Ok Muere, muere Muere, muere Y me falta uno que muere ¿Una bomba? No, una moneda ¡Uh, ok! Los que al lado Vaya, esto está muy bien, quisiera una bomba Wow Los fatis aguantan un bebazo Dale, dale, dale ¡Ah! ¡Ah! A ver ¿Quién me falta? Vete para allá, vete para allá, ahora Ahí, quédate Muy bien Y esto es el mundo, ok Lo queremos para después Ok, me gustaría Pero no Robar en estas etapas no es Muy inteligente A menos de que fuera algo Que cambiara completamente la partida como caos O algo así Si no, no Necesito una bomba, en serio A ver si me dan una aquí Yo no creo No Muere 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 Ahí, a la esquina Duro contra el muro Ya Chale Una bomba Una nada Pues ámonos Corta el sacrificio Que no me va a reportar nada Muere Muere Uh, corazones, por favor Bueno, a ver Más vida Excelente Gases Mundo Ok, primero para arriba La tienda Está por verse Si la tomo o no la tomo ¡Ya! Muy bien Venga ¡Oh! Magic Bush Semilla de hoy E6KN2RBF De pronto esto se puso P Con un solo ítem Eh, bomba A ver ¿Qué me ofrece el cuarto secreto? Uh, excelente Tal vez debería ir a la tienda Pareciera que sí Me conviene ir a la tienda Lo bueno es que por fin Tengo un aumento de velocidad Al principio Uh, trata del diablo Yo creo Eh, ciruelita O baby plume Como lo quieran llamar Muy bien Excelente Magic Scab Ok Me llevo a los gemelos Ya si consigo Brimstone o algo así Pues ya la hice Ah, tenemos que ganar tiempo Así que esta tienda tendrá que esperar Bueno, se quedará ahí más bien Porque va a esperar a nadie XL Ok Esto Para hacerlo más rápido todavía Ah Qué asco Ok Bueno, al menos Eso me da más daño Para hacer esto más rápido todavía Dale Dale Ok El vero de las sombras Excelente Uh, bien Espero encontrarme la tienda Ahora sí En un camino hacia el jefe Hacia arriba entonces Tururu Tututum Ok Nada por aquí Me gustaría entrar Pero la verdad es que Es perder mucho tiempo Podría haber cosas buenas Eso sí Ah Me olvido que Si no está ahí la La otra mosca Ya no se Se dejan el centro libre Bueno Muéranse Denme la tienda Esta no es la tienda Vaya Dime que está aquí Pude haber cortado un poco De camino Si hubiera estado ahí Un aumento de velocidad Me vendría De lujo Para poderme mover Increíblemente más rápido Digo De por si Uno quince Ya es bueno Pero Uno y medio Estaría Perfecto Para poder llegar a Hush Sin tanta Presión Un 4.5 Y me gana la partida A ver De haber ido a la tienda Pude haber Pudo haber Habido Un 4.5 Ahí Vamos Demasiados Cuartos Grandes Demasiado Lejos Todo No me dieron Nada Nada Bueno Ya encontré El otro Cuarto Dorado Muy bien A ver Tienda Que me ofreces Pésimo Pero me llevo Las bombas Yohkart Que asco Vale pues Supongo que Ser aquí A la derecha Más bombas Excelente Ok Y aquí ¿Un otro Bomb? Nah Bueno También no recuperé Mis bombas Uy Que eso Casi me Pega De que me sirve De nada Uy El pon Pon Pony salvaje Con cuerpo De pony No lo creo Rick Oye Vámonos Muere 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 Malditas arañas Maldito Minipin No salgas De tu nido Vuelve A tu cueva Uh Solo Muy bien Uh Magisbow Excelente Wow Profundía Eso No Llevamos Siete minutos Apenas Como se nota Que tener Magic Mujer Está muy bien Desde el inicio Dime 4.5 Maldita sea Venga pues Unos melties Au Ya Vamos a ver Que hay aquí Menos vida Suerte Bueno Qué mal Triste Y malo Pero vámonos 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 Uh No está ahí Vaya Tampoco está aquí Bueno estoy hablando de cosas diferentes ¿Verdad? Aquí no hay jefe Y esto es Un melties Larger Soy gigantesco Entre el hongo Y la píldora Ya Me hice enorme Este es el único lugar Por donde puedo pasar Así que ¿Por qué estoy atacando Un Stony? Uh Nice Qué raro Quiero que esos den El corazón Mendigo ¿Verdad que Hemos perdido? ¿Verdad que Hemos olvidado? Demasiado World of Warcraft En mi vida Ah Mi juventud Tampoco es que sea tan viejo Pero no manches Ya Muere Ah Se murió Ah Qué asco Pero me lo llevo Cómo te digo que no Cómo decirle que no A eso Ok Vámonos Yo creo que utilizo aquí El alma de Apolion Solo Apolion Tengo muchas moscas Tengo muchas moscas Explosivas Ouch De nuevo Dale 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 No tengo llaves Triste la vida Bien Volvamos Tengo llave Uh Backstab Necesito encontrar Esa calavera Con el Full O que me den una No tengo De transportación Aquí No tengo llaves Puedo entrar aquí Ni siquiera lo revisé Ok Muy bien No tengo llaves Bien Ya tengo dos llaves Mmm Una carta Muy bien ¿Qué es? Un juicio Chale Vale Eso me va a dar Un montón de probabilidades Bien Tenemos que buscar El Esta cosa El full Calaverita Con cruz Ay No veía los picos Porque soy enorme Y creí que ya estaban Ah bueno Valió la pena Equivocarme Full of fortune Chale ¿Qué pasillo de De piso Es este? Ahora me siento Más lento Muy a pesar De que mi velocidad No ha cambiado Mmm Nada por aquí No debería de gastar Mis llaves En eso Tampoco es aquí Venga Uff Ahí está Claro Un speed down Lo que me hacía falta Bueno Vamos a matar a mamá Y si me dan Una pelea Por favor Me pueden dar Algo más sencillo Uh Black feather Digo No tengo nada Así que Black feather me sirve Si me dan Algo interesante En el trato Algo así como Abaddon O No sé Brimstone Lord of the pit No lo sé No lo sé Soy muy lento Lilis Tienes que dejar De comer donas Soy enorme Y esa mano Casi me agarra Ok Me va a llevar La polar Yo creo Ah Bien Ahora me Contract from below Vamos hacia La burros Dame algo chido Esto es muy chido Vámonos Bien Ahora tengo Motones de guadañas Disparadas por ahí Vámonos Tengo algo interesante Que comprar en la tienda Spider mod Es lo que hace No me parece Fly Ok Otro Pretty Fly Excelente Menos suerte Esto no lo conozco Esto no lo conozco Más vida Muy bien Arja Wizard No me afecta Realmente Dame esto Dame esto Y no de haberme gastado Todo el dinero Al imbécil Porque también me falta La tienda de Hush Bueno Ya que Pero tener dos Pretty Flies En la pelea De De Hush Está muy bien Ok En serio Ok Corre 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 ¿Esto generó Un camino ¿O no? Nada No Es como si Se hubiera Haciendo trampa Y ya me está Abartando De que el otro Siguiera vivo Muy bien La verdad es que no voy a poder Buscar Un roca con cruz Aquí Pero entra Pero entra Pero entra a la puerta Lily De ser demasiado gorda Tienes que ponerte a dieta Tienes riesgo De Ataque cardiovascular Así que Oh Ya la vi Ya la vi Ya la vi Eh Corre Muy bien Muy bien Debería hacerle el feo Tengo tiempo para explorar Estoy en una marca de 16 minutos Y debería de estar tratando de obtener más cargas del Me hago para atrás Ahí está Sí Debería tener más cargas del libro Borb Me hubiera regresado mejor un Pretty Fly Are you A wizard? ¿Por qué no hice esto? Eh, una iguas Ok, ahorita revisamos Ok Bueno, el siguiente cuarto Porque este cuarto no está así como que muy bonito Para andar Poniendo los Cladine Spaces Aquí Aguas Y Black Market No, pero Ok A ver si aún no puedo disparar por atrás Disparo yo o cualquiera de los tres bebés Cualquiera de los tres Nice Wow Oigan, este Piso es demasiado enorme, ¿no? Todo sea por tener más cargas del libro Pero Wow De verdad este útero es gigante Eso no suena muy bien Pero ya debe estar acercándome a los límites de su tamaño Uy, bien Emperatriz Excelente Ah Lol Ay, ¿qué me pegó? Sale No vi que me pegó Lo veremos en la repetición Instantáneo Y por eso tienes Contract from Below Porque puede ser Un cambio de partidas En ciertas ocasiones Muy bien Las guadañas de los gemelos Hacen la mitad O sea Es básicamente como tener doble disparo Pero no exactamente Muy bien Creo que ya puedo irme Me parece Una cantidad de vida suficiente Ok No pegues ahí Porque Ya sería el colmo Que perdieras un corazón En los picos Estoy en nada Ser Guppy Un ítem Un solo ítem Me puede llevar a la victoria Y la gloria Ojalá hubieran sido Dos llaves de De carga Hubiera estado muy Loco que me volvieran a salir Muchas llaves Yo creo que si Vencemos a Hush Espero Pero creo que cuando Lo hice por primera vez Con ella Fue muy difícil Porque nunca me tocaba Una partida lo suficientemente Buena para llegar Rápido Y con buen poder A diferencia de esta Que está Bastante fuerte Y hay un arcade Buenas Al menos tengo para comprar Algo Y tengo suficientes llaves Para hacer valer Todos los cofres Y cuartos De El útero azul Ok Ten corazón azul Por si las cosas Se ponen estúpidas Ok Pero ese Esa sangre era Algo que yo generé Por el Por el Backstab Creí que era Creep Y por eso No lo estaba Cruzando Y que me ofrece Esto Bombas Muy bien Tengo todo Lo necesario Para ya vencer A mamá Ok Y Spider-Mod Me dio otra batería Ok Pues es el momento De Hush Bueno Primero Date Live ¿No? Ah Ni modo Me tendré Que curar Muy bien Trato Por favor Dame Guppy Ah Pero me llevo El pentagrama Ok Tengo tiempo Para Tratar de cargar El libro Y obtener Más corazones Y posiblemente Buscar el cuarto Supersecreto Que contenga Más corazones Tampoco Vaya Tampoco 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 Ah Esto me daría Corazones Si tuviera Con que volarla Opa Opa Muere Ok A ver Que me ofrecen Uy Una moneda dorada Excelente Por si tengo Algo Muy loco Que comprar En la tienda De hush Con 30 Monedas Mínimo Me siento bien Ya 45 Sería mucho Que pedir Pero Es posible Ok 35 Vámonos 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 Dale 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 Bueno Pues Esto será Hasta donde Lleguemos De vida Bueno Vamos por El corazón Azul Pero Eso me refería De los corazones Generados ¿Puedo volar La máquina? Mala suerte Pudo haberme dado Un corazón Azul Pero Decidió Que mejor No Pregunta ¿La Blackfeather Me está dando Un bonus De daño Por pentagrama? Nah ¿No hay nada más Aquí que pueda Destruir? Nah Ok Ok Pudo haber estado Ahí Se me hace muy raro Que no haya aparecido El cuarto secreto Ahí Pero Creo que habrá Cuartos más Viables Entonces Tampoco Entonces el Supersecreto Está en la Columna De hacia arriba Eh Bueno Vamos a por Nuestro objetivo De la partida Vámonos Aquí vamos Ok 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 El corazón Es excelente Y la batería También Esto 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 Eh Llevamos esto De una vez Y donemos Esta a tres Muy bien That's key Ah Llevame los quintetos Tengo cuatro monedas No es para donar A ver ¿Se Sobrescribe? No Ok Me gusta Aunque para el hielo No sirve Para los gemelos Está muy bien Ah Dame esto Vamos a donar Vamos a asesinar Al señor Muy bien Vamos por Hush Qué horrible noche Para estar Maldito Tengo un mini Brimstone Gua Me pregunto Si le hago Más daño Así O con los disparos Cargados Normales Ay Ay Me diría que Tengo que disparar Así Porque tengo Un mini Brimstone Bueno No sé Igual El mini Brimstone No es La respuesta Yo creo Yo creo que así Porque así Le hago más daño Con los Backstabs ¿No? Yo creo que Lo mejor va a ser Aventarle muchas guadañas Ya Muere Gua Qué cantidad Esa Absurda De daño Tengo ahí Un multidimensional Baby Que me va a servir Muere Muere Cámara Hush Oh ¿Ya tan rápido? Chale No me duras Ni para el arranque Hush Gua Muchísimo daño Neta ¿Otra vez? No sabes perder Muchacho Ay Bueno Ya no me lo hice Enlojito Ni modo Cámara Hush Ay Qué cobarde eres Pelea Ya Mátalo No No es cierto Ay Ay Por Dios En serio De nuevo Es la segunda vez Que me haces algo así Dos rayos seguidos Eh Qué sencillo Vamos para arriba Bien Ganamos Jejeje Logramos nuestro objetivo Ahora puedo hacer Lo que yo sé Lo que se me pegue la gana Ok Ok Vamos para allá Hurra Ganamos Espera Eso no era así What? Pero he estado chido Hacérmelo no hit Pero meh Pequeño Steven Casi me da eso Por aquí o por la derecha Era por la derecha Ni siquiera me voy a poner A revisar ese cuarto Lleno de piedras Eh Ya para que quiero todo eso No sé ni para que tome el health up Pero bueno Solo me va a causar Que en algún momento Tome un corazón rojo Por accidente Y ya no tenga el efecto De la polarice Se murió Isaac No importa cuánto me tientes No voy a hacer Void No me interesa vencer A delirium No tengo esa necesidad De andar haciendo flexing Oh no Esto se acaba de hacer Estúpidamente Ay la compresión De youtube Me va a odiar No No quiero eso O sea Si me gustaría Pero para que Ay casi tomo el corazón Que menso Destrucción Destrucción Masiva Betrayal Clicker No gracias Ay no En serio El video se va a estar Viendo Asquerosamente Mal Estoy seguro Que incluso La compresión Del build rate De mi propio video Se va a ver bien raro Pero en youtube En serio Esto se va a ver Asqueroso Si no El nivel de compresión Va a estar Absurdo En serio Me da una cracky Lol No va a estar aquí Pero Realmente los ultra secretos No valen mucho la pena Desde que los nerfearon No Adiós Compresión De youtube Apágalo Apágalo Ya Bueno Victoria Ay no Que bueno estuvo esto Bueno gente Yo Me retiro por hoy Muchas gracias Por haberse pasado Por este video De De Isaac Que estuvo Impresionante Este se va completo Y sin editar Y hablaron Como siempre Déjenme un comentario Que les pareció Me gusta Se les gustó Nos vemos Corte Sígueme en redes sociales Y en discord